¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría super ligero y a 8 asaltos. Se enfrentan en el Rincón Azul. ¿Quién acosó en la balanza? 63,500 kilos. 6,3,500. Con un récord de 22 peleas. 12 ganadas, 8 perdidas, 2 empatadas. 8 de ellas ganadas por knockout. Es del paraje Pavón, provincia de Buenos Aires. Martín Ariel Ruiz. Y en el Rincón Rojo. Quien ayer dio 63,500 kilos. 6,3,500. Con un récord de 11 peleas. 8 ganadas, 3 perdidas. 3 de ellas ganadas por knockout. Es oriundo de Concordia, provincia de Entre Ríos. Y está radicado en Tres Arroyos. Jorge Bermúdez. Primer round. El avesado referí Rubén Beñez. Entra Riano, les dice. Bermúdez ganó la última. Fue el 4 de diciembre a Miguel Correa. Pero antes había sufrido dos traspiés consecutivos de la misma manera. Knockout 3. Sí, todo en 2021. Frente a Andrés Tejada primero. Después, frente a Agustín Kucharski. Segundos afuera. Por eso está acomodando. Primer round. Comenzó. Vamos a ver qué pasa esta noche. ¡A darse! Bueno. 8 rounds o menos. Bermúdez de blanco. Martín Ruiz de rojo y amarillo. Un buen boleado. Como el clima está chispeando el monitor también. Bien. Pero aquí estamos. Buen combate. Al aire libre en el Corso, Dromo. Martín Ruiz que viene de caer frente a Gabriel Corso en Catamarca. Por puntos en 10 vueltas en diciembre del año pasado. Siempre pelea como visitante, o casi siempre. El de paraje Pavón. Y así como pierde, también gana. Porque la anterior a esa de Corso fue una victoria expeditiva por knockout 2 ante Héctor Pérez en San Lorenzo Santa Fe. Y ahí arremete bien con la derecha el flaco Ruiz. Con Oscar Cañete López en la esquina. Pedro Alem está en el rincón de Bermúdez. Alem no es otro que el técnico de Gustavo Lemo y su padre. Con toda la indumentaria del Team Lemus. Qué buena mano. Está Aníbal también. Aguardamos novedades de la eliminatoria ganada por UR Promotions. Cross de derecha. Título ligero FIBA ante Lee Selby. Excelente. Se busca hacer en el Luna a fin de marzo. Vamos a ver si se acomodan las fechas. Sería fantástico. Domina el combate. Trata de mandar con la izquierda Ruiz. Lo está manteniendo a raya a Bermúdez. Pero Bermúdez cuando lanza el jab llega. Muy bien. Tiene brazos más cortos. Es rápido, es más preciso. Mucho guanteo con el eléctrico. Uno, dos, tres golpes del peleador costero. Pero llegó la réplica de izquierda de Bermúdez. Como su apodo picante. Lo que decía, tiene repentización. Buena guardia. Pero Ruiz sigue tirando sus manos. Sobre todo rectas. Buen trabajo. Ahí volcó la derecha y llega con el gancho zurdo. Excelente. Atención que aquella derrota con Corzo. Estuvo cerca de ser victoria. Porque Corzo se fue al piso en el primer round. Gancho de la derrota. Ante Ruiz. Que luego no pudo cerrar la pelea. Y el catamarqueño se la arrebató al final. Lo domina. El jab. La domina. Que quiere mantener a raya a Bermúdez. Piso. Va buscando con la izquierda al cuerpo. El entrerriano que recibe a la izquierda. Un buen compadre. El pujil costero. Y la derecha recta. Un buen round. 20 segundos le quedan al primer asalto. Ruiz está errático también. Muy bien. Poca precisión en la vuelta inicial. Excelente. En la pelea que esperan los de Concordia. Buena derecha de Ruiz. Quiso repetirla. No pudo. Campana. Segundo round. Herramienta que cuenta ya. De por sí. Que su estatura. La longitud de sus brazos. Segunda vuelta relata Marcelo González. Por Tays Sports. Aquí en Concordia. Ciudad fundada el 29 de noviembre de 1831. Este año va a cumplir 191 años de existencia. 150.000 habitantes a orillas del río Uruguay. Buen combate. La ciudad de Isabel Sarli. La ciudad de los hermanos Walter y Gustavo Bou. La ciudad que dio un boxeador olímpico. Remigio Molina. Aquel que compitiera en Barcelona 92. Y estuvo en una pelea del bronce. Muy bueno. Y luego retó a Nassim Hamed. Muy bueno. Y a Eric Morales nada menos. Llegó a la derecha del picante. Primera mano a fondo. El púgil de Concordia. Festejada por la gente. Y suenan los redoblantes. Estamos en el mejor escenario posible. Para que suenen esos instrumentos. Buena mano. El corsódromo. Izquierda del picante. Y a la lona Ruiz. Precisa la mano a la punta de la pera. Y se fue al piso. Excelente. El peleador de paraje pavón. Genial. Falta una eternidad. Minuto 40. Busca Bermúdez. Quiere definir. Derecha goleada. Con tranquilidad se lo toma. El entrerriano. Derecha arriba. Lo marcaba en el asalto anterior. Llega primero. Más allá de que es más corto. Atención que ahora llegó. Martín Ruiz con una derecha recta. Luego de una izquierda en jab. Y ahora el cross de izquierda. Hay un corte en el ojo derecho. Sí. Está inflamándose el ojo derecho de Bermúdez. La zurda de Ruiz lastimó. Y sigue machacando con esa izquierda. El púgil de la costa atlántica. El trabajo que tiene que hacer Ruiz es más sencillo. El riesgo lo corre Bermúdez cuando chica la distancia. Otra zurda a la cabeza. La mano de poder del picante. Derecha arriba. Va buscando Bermúdez. Se le está cerrando el ojo derecho. Comienza a parpadear. Comienza a estar molesto Bermúdez. Por eso tiene que aprovechar todas las posibilidades que tiene. Para definir la pelea. Pero Ruiz no le va a hacer fácil la tarea. Derecha boleada del picante. Responde Ruiz. Con la diestra recta. Y la insistencia del jab. Se le. 1-2 de Ruiz. La derecha al cuerpo de Bermúdez. Quedan trabados. Campana. Se acabó. Tercer round. Es más simple el boxeo. Comenzó. Tercera vuelta Marcelo. Seguimos aquí en Concordia. La ciudad de Bermúdez. La ciudad de Tintín Ruiz. Que más temprano en la noche le ganó por knockout técnico 2. A Franco Sotelo. Un buen boleado. Para que anoten quienes llevan resultados. Victoria del Concordiense. Buen combate. La ciudad que al boxeo le ha dado a los hermanos Diego y Alfredo Jaurena. A Esteban Tiriti Osuna. Inolvidable campeón argentino y sudamericano. Super vuelta. Busca a Bermúdez. Un gran round en el número 2. Pero Ruiz también colocó sus manos. Y no deja de insistir con ese ya absurdo. Bermúdez a la izquierda. Lo saca de ese letargo. Parece ser la mano de Bermúdez. El cross surdo o el gancho. Derecha boleada ahora. Como para que no diga el relator. Que solo es la izquierda. Ruiz replica con la derecha. 1-2 de Ruiz. Falla Bermúdez. La contra. Llega con la izquierda. El de Mar dejo. El de Paraje Pabón. 1-2 de Ruiz. Toca con el jab. El pupilo de Cañete López. Siempre al límite. Ese ojo. Atención con ese ojo. Hablo del ojo derecho de Bermúdez. Que insiste con la derecha boleada. Y tuvo arriba ese puño. Pero Ruiz al mantener la actividad. A tratar de ser constante con sus envíos. Sigue siendo protagonista. Claro. No se la hace fácil al picante. Que parece ser más recio con sus golpes. Tres knockouts en ocho victorias tiene Jorge Bermúdez. Pero también tiene dos knockouts negativos en sus tres derrotas. Excelente. Dos positivos para Ruiz. Tres negativos para Ruiz. Gancho al cuerpo de Bermúdez. Ruiz y la derecha en cross. La izquierda también. 1-2 de Ruiz. La mejor victoria de Bermúdez termina siendo aquella de febrero de 2019. Cuando le ganó por puntos sacándole el invicto a Agustín Quintana. Así es. En Álvarez. En un fallo dividido. Polémico. Por donde se lo mire. Gancho. De Bermúdez. Y Quintana no volvió a perder luego de eso. Y ahora es el número uno del ranking argentino ligero. Últimos diez segundos. Derecha de Ruiz a la frente. 1-2-3 golpes. De Ruiz. Y la derecha. Que termina la combinación. Otra vez tres golpes de Ruiz. Cerrando con el gancho de izquierda. Cuarto round. Y Jorge Bermúdez. Comenzó. Que siempre está tomando decisiones. Bueno. Muy peligrosas. Un buen trago. A ir en búsqueda de la pelea. Marcelo. Buena penja. Cuarta vuelta de ocho. Que inicia con la izquierda de Bermúdez. La contra de Zurda también de Martín Ruiz. Bien. Buen combate. Siguen sonando los tambores, los redoblantes. En el corzódromo Atanasio Bonfiglio. Que se llama así en honor a un vecino destacado de esta ciudad. Que asistió a todos los corzos desde 1913 hasta su muerte. Muy bueno. El carnavalero, le decían a Don Atanasio Bonfiglio. Muy bueno. Insiste Ruiz con la zurda en jab. No le está dando trabajo a la derecha. Bermúdez pensando en cuando mandar el zarpazo de izquierda. Ahí evita bien el golpe recto el pújil de Marejo. Una buena mano. Zurda de Bermúdez. Queda en el camino a la derecha. Le cuesta más a Bermúdez gestionar la maniobra. Pero cuando la consigue marca la diferencia. Cruz de izquierda. Uno, dos golpes de Ruiz al aire. Genial. La zurda también bloqueada. Pocos golpes claros en la primera mitad de este round. Buscó el cross Bermúdez. Está lidiando con la altura y con el alcance de Ruiz. Tiene un trabajo más difícil. Somos reiterativos, pero es así. Es que Ruiz es un rival difícil para cualquiera. Y además está lanzando muchos jabs. Frenando ese avance. Dos veces perdió Ruiz con Gabriel Corzo. Y también perdió antes del límite con Franco Ocampo y con Jeremías Ponce, nada menos. Así es. Pújil de José Mármol. Ascendente de Bermúdez. Cross de derecha de Ruiz. Uno por uno. Gancho izquierda. Bien trabajada la tumefacción del ojo derecho de Bermúdez. Y tampoco mucha actividad hubo del puño de Ruiz. Entiendo que es el asalto en donde Ruiz lanzó mayor cantidad de jabs. Y también en donde Bermúdez está costando llegar a la humanidad de Martín Ariel. Uno, dos de Ruiz. Un buen round. El Chao que sigue trabajando a destajo. Se va terminando la primera mitad del combate. Muy bien. Falla a la izquierda. Ruiz lo lleva a Bermúdez contra el encordado pero no pudo descargar su ataque. Buena derecha del peleador de Mardajó. Quiere responder Bermúdez. Quinto round. Relata Marcelo González. Comenzó. Esta tarde en Londres. Buen resultado para el tucumano Diego el Profeta Ruiz. El hermano mayor de C4. Buena peca. Empató, quiero decir. Por puntos en 10 contra el local invicto en 11 Lee McGregor. Esto fue en Londres. Buen combate. Me falló el inconsciente. Dije que ganó porque en realidad había merecido la victoria pero dieron empate. Derecha de Ruiz. Derecha de Bermúdez en el aire del corzódromo. Decidido Bermúdez a ir a cruzarse. Muy bueno. Por lo menos en la acción anterior. Muy bueno. Está complicado en la elaboración de su boxeo el picante. Que si no realiza eso. Le cuesta mucho más. Parejo. Parece más cómodo en la pelea Ruiz. Es el que tiene menos que perder. Porque Bermúdez está en un momento crucial de la carrera. De buena mano. Tiene que levantar esos dos knockout 3 en contra. Ahí llegó con la derecha. El de Concordia. Y despertó a la gente. Cross de izquierda. Que se había tomado una siesta la gente también. Sí. Genial. Contagiada por lo que devolvía el crédito local desde el ring. Dos minutos mal. Uno y uno. Abajo Ruiz. Arriba Bermúdez. Uno, dos, tres golpes. Más bien toques de Ruiz. Claro. Que no ceja en el lanzamiento del jab. Ahí le buscó el hígado Bermúdez. También la derecha arriba. Pero falló. Gancho al cuerpo del picante. Se ríe Ruiz. Le toca de izquierda. Buena guardia. Derecha cruzada de Ruiz. Izquierda de Bermúdez. No es un jab que duela, que molesta. En realidad sí, que molesta. Excelente. No que realmente llegue con solidez a la humanidad. Pero le impide la realización. Toca más que pega. El de Mar de Ajo. El de Paraje Pabón. Ahí busca con la izquierda Bermúdez. Pero se quedó corto al querer lanzar la derecha. Tocó dos veces de izquierda. Y la derecha al cuerpo Bermúdez. No tiene que respetarlo Bermúdez. Le piden a Ruiz que no se prendan los cambios de golpes. Un buen round. Además no es un jab que hace daño. Le bajó bien la derecha Ruiz. Tocando de izquierda. Está fallando con la derecha el bonaerense. Buen movimiento ahí de cintura. El picante de Bermúdez. Se va el quinto. Derecha de Ruiz de contra. Uno, dos, tres golpes. Por uno de Bermúdez. Sexto round. Esperemos si... Comenzó. El estado físico lo respalda. Tres asaltos clave. Para Bermúdez. Y para Ruiz. Ya estamos en el sexto. Una unidad de ventaja para el visitante en la óptica de Silvana Carcetti. Mucho más. La izquierda arriba. Buen combate. Por parte de Bermúdez. Más allá de esa izquierda del segundo round que derribó a Ruiz. Y alguna que otra derecha boleada. Se le dificultó a Bermúdez. Muy bueno. El constante llaveo. Muy bueno. Y la distancia de brazos de Martín Ruiz. Un abajo. Quien está tranquilo. No se desenfoca. Parejo. Guiado por Oscar Cañete López. El que fue crédito de Branson en algún momento. Gran sparring y compañero de Juan Martín Coyi. La buena mano. En la esquina. Hablo de Martín Ruiz. Ha perdido protagonismo Bermúdez. Izquierda abierta. Todo lo que pudo realizar en los primeros asaltos. Por momentos se lo nota frustrado. Que no puede llegar con alguna combinación. Golpes esporádicos. Por lo menos no. Debió preocuparse por la hinchazón del ojo derecho. La han trabajado bien. Pero mañana. Los quiero ver. Llegó. Con una derecha imperfecta. El visitante. Que toquetea con la izquierda. Es molesto. Excelente. Sur de arriba de Bermúdez. Atención que se quejó de alguna incorrección Ruiz. Lo mira al árbitro. Otro veces. Rebala Bermúdez. Pero llegó con la zurda Ruiz. Y con la derecha. Quedó mal parado el local. Sur de arriba de Ruiz. Bermúdez. Vaciló Bermúdez. Bermúdez ante el zurdazo. Contesta el picante. De toma y daca ahora la pelea. Un buen round. Trabaja de afuera Ruiz. Quiere pegársele. Jorge Bermúdez. Toca con la izquierda arriba. Busca con la izquierda abajo. Con el ascendente derecha. Buen anticipo. De puño 10. De Martín Ruiz. En pleno rostro de Bermúdez. Cuando el referee para el combate. Para que revisen la ceja izquierda de Martín Ruiz. Sigamos esta imagen. Arrecia el viento cada vez más aquí en Concordia. Recién ahora detienen el combate para la revisión. No va más. Se acabó la pelea. Habrá que ver qué dice el referee. A ver. Dijo no va más claramente. Y no va más. Pero qué dictamina el referee. A ver si podemos escuchar. Supongo que no caos técnicos. Pero hay que revisar si fue un cabezazo. Tiene la potestad del árbitro de ver el monitor. Vamos a las tarjetas. Vamos a ver la imagen. A ver. Todavía no está cortado Ruiz. Ahí va Bermúdez. Y el cabezazo clarito. Y entra Bermúdez. Silamo fino. La infracción es de Bermúdez. Por más que no haya habido intención. Sí, es que es prácticamente obvio la lectura. Porque tiene que avanzar. Arremetió Bermúdez con todo. Tienes tiempos para llegar a Ruiz. El juez de Entre Ríos no puntó este round. Y el árbitro le dice que lo falle. Ahí recién le entrega la cartulina. Lo preparamos para el fallo oficial de la pelea. Ahora, por decisión técnica, vamos a recorrer a las tarjetas. Tarjeta del señor Aquino López. 59 puntos y medio. 55 puntos. Tarjeta del señor Eduardo Scholl. 59 puntos. 56 puntos y medio. Tarjeta del señor Alejandro Boxer. 57 puntos. 56 puntos. Ganador por puntos en decisión unánime de los jueces de Concordia, Entre Ríos. Jorge Bermúdez. Y fue para el picante. Con cierto tinte localista. ¿Quiere decirme algo, Raza? Un montón de cosas. Pero no, yo voy a reiterar mi tarjeta. 58 para Ruiz. 56 para Bermúdez. Entiendo que el combate quizás debería haber terminado otra forma de escalificación. Tal vez. Bueno, esto hilando fino. Para mí fue infracción de Bermúdez. Si el árbitro quiso verla como choque de cabezas, está bien. Lo que no entiendo es la duda en recurrir a las tarjetas. Y luego, bueno, este fallo que le da la victoria a Jorge Bermúdez. Que de esta manera suma su segundo éxito consecutivo en la carrera profesional.